Nuevo decreto en Tele Euskera presentado esta semana por la consejera Ana Ollo. Vamos a conocer cuáles son los entresijos de este nuevo decreto y cómo y cuánto se va a valorar este idioma a la hora de lograr una plaza en la administración fral. Se lo contamos en formato breve en el siguiente vídeo y lo analizamos con los representantes parlamentarios. Gracias por ver el vídeo. En eso se plantea una reorganización de los recursos de la administración. Que dentro de los recursos que tengamos se pueda adecuar, evidentemente, insisto, garantizando al personal, al empleado público, que tiene todos sus derechos adquiridos, se le respetará. Conociendo la realidad, insisto, de cada departamento de las necesidades comunicativas y también la realidad de la cualificación de la plantilla, podremos establecer determinadas políticas de esto que yo creo que los ciudadanos nos piden las administraciones, que es también hacer un uso eficaz y eficiente de nuestros propios recursos. La consejera ha insistido en que el decreto, ahora abierto a debate, se apoya en la Ley del Vascoense de 1986, que hace referencia al uso de los dos idiomas en la administración. No somos una comunidad bilingüe, somos una comunidad con dos lenguas propias, pero sí somos una comunidad con una población, con un segmento de población que es bilingüe y que también debe reconocerse en su trabajo, en su trato con las administraciones públicas. Se espera que en un año pueda estar en funcionamiento lo que ahora se propone en el proyecto de decreto elaborado por el Gobierno. El anterior decreto que desarrolla el uso de la euskera es de 2003. Y hay dos miradas en torno, o al menos dos miradas en torno a este decreto de la euskera en la administración. Se legisla en positivo para muchos trabajadores, pero puede suponer una traba para otros tantos trabajadores navarros. Es uno de los puntos con los que abrimos de nuevo esta segunda parte de nuestro debate con representantes, como saben, del Partido Socialista, de Unión del Pueblo Navarro, de Geroabay y de EH Billup. ¿Legislar en favor de algunos trabajadores supone, de alguna manera, una traba para conseguir empleo en la administración? Yo creo, mira, yo voy a ser prudente porque hemos tenido acceso a este documento, a este decreto foral, que en principio es un borrador. Pero sí que es cierto que a la luz de ciertas cosas que hemos visto, en principio nuestro rechazo, porque van a valorar, van a aumentar el valor del conocimiento de la euskera en las plazas de zonas no vascófonas. O por ejemplo, como decía usted al principio, en los letreros bilingües primero va a ir el euskera. Bueno, yo creo que hay una lengua oficial en esta tierra, que es el castellano, y hay otra lengua propia, pero que la hablan tal y como dice el gobierno de Navarra, solo el 12,9% de vascoparlantes tenemos en Navarra. Y entendemos que cualquier cosa que se haga tiene que tener dos limitaciones o por lo menos dos límites, que son la realidad sociolingüística de Navarra y por otro lado la ley del vascoense. Entendemos que aumentar ese valor del conocimiento de la euskera, o por ejemplo, como conocíamos que las empresas que vayan a recibir subvenciones, el criterio lingüístico va a ser algo que le sume. Entiendo que la mayoría de las empresas, o una gran parte de las empresas, están situadas en zonas no vascófonas, y esta discriminación creo que no es positiva. Y sobre todo, porque en el tema de la euskera, en el tema de las lenguas minoritarias, debe existir un debate sosegado, tranquilo, en cualquier país democrático, la promoción de las lenguas minoritarias. Esto pasa en Reino Unido, Italia, Francia, Suecia, pues genera debate político. Pero claro, si el debate comienza sin el proceso participativo de los diferentes grupos, ni siquiera del grupo mayoritario, u otros grupos que forman parte de la Cámara, pues entiendo que el primer paso no es en positivo. Por lo tanto, analizaremos un poco más profundamente y seriamente este decreto, pero estamos acostumbrados a ver a este gobierno cómo ha querido imponer el modelo D en la zona no vascófona, cómo se ha echado de las escuelas infantiles en Pamplona a los alumnos que estaban estudiando, a los chicos y chicas que estaban estudiando en inglés para poner el modelo D en las escuelas infantiles. Entendemos que si este es el sesgo que va a tener este decreto foral, pues lógicamente UPN estará en contra. Una persona que quiere optar a una plaza en la administración foral a través de este decreto, si sabe euskera tiene muchas más posibilidades que si no sabe, ¿se va a duplicar o escaldunizar la administración? Amaya, si sabe euskera llega a presidenta de UPN entre la noche y la mañana. Vamos a ver, vamos a ver. La ley foral del Vascoense se aprueba en 1986. Desde entonces se ha venido desarrollando, bien regular o mal, mediante decretos que nos gustaban, que no nos gustaban, mediante la inacción, hubo un decreto, una ley que permitió la expansión del modelo D público a la zona no vascófona en la que participó y que fue impulsada por Izquierda Esquerra, Partido Socialista, Higueroa Bay, absolutamente democrático. Y por lo tanto, Izquierda Esquerra, PSN, Higueroa Bay, lo aprobamos. No es una ley nacionalista, no es una ley que impone. Esta vez se está haciendo, o se está posibilitando, se está posibilitando el que los padres y madres que quieran matricular a sus niños y niñas en el modelo D en la zona no vascófona puedan hacerlo recorriendo a 13 centros coordinados, en fin, de imposición, nada. Y en segundo lugar, de imposición, nada. En segundo lugar, gran debate. Pues claro, el gran debate ha existido en la sociedad antes de la aprobación de la ley foral del Vascoense, en el 86, durante y después, e incluso hoy. Pero, ¿qué se ha hecho en este momento? Se ha aprobado un borrador de decreto para la valoración, entre otras cosas, de la euskera como mérito a la hora de ingresar en la administración foral. Yo entiendo que se pueda estar en contra porque se quiere que no se valore la euskera. Pero lo que hace el decreto, que insisto, es un borrador abierto a la participación pública. Y abierto a la participación pública. Y ahí se ofrecen tres ámbitos de valoración distinto para la zona vascófona, para la zona mixta y para la zona no vascófona del conocimiento de la euskera. Pero si eso es normal, si lo hacemos con el inglés, ¿cómo no lo vamos a hacer con el euskera? O con el francés, o con el alemán, o con el polaco. ¿Sin euskera se podrá opositar? Por supuesto que sí. A ver, es que a mí, sinceramente, Amaya, a mí, enfocar el debate estrictamente en los términos en los que lo estás planteando ahora mismo, pero sobre todo en los términos en los que... Bueno, planteamos las dos opciones, ¿no? Y el Partido Socialista, no, pero a ver... Que quizá favorece a unos trabajadores en detrimento de otros y al revés, ¿no? Bueno, a ver, aquí los derechos fundamentales son los de la ciudadanía. Y creo que si el decreto tiene algo bueno, que también le vemos carencias por parte de H. Bildu, pero creo que si tiene algo bueno, es que se centra en los derechos lingüísticos de la ciudadanía. Y luego, los trabajadores y trabajadoras de la administración pública, que efectivamente tienen sus derechos laborales reconocidos, se tienen que adaptar, y la administración tiene que adaptar las necesidades de trabajadores y trabajadoras a los derechos de la ciudadanía. Claro, a mí me gustaría saber si UPn también utiliza el mismo argumento de que no se discrimine a nadie que no sepa euskera. Cámbialo por inglés. Dice, ahora mismo, para entrar en el mundo de la enseñanza, o para entrar en, en fin, en muchas empresas a trabajar, se está discriminando a muchas personas por no saber inglés, ¿verdad? No escucho nada a UPn, ya, es que siempre es mejor saber más que saber menos. Eso no me lo vas a negar. Será mejor saber más que saber menos. Sobre todo, y daba la consejera Hoyo, daba los datos, recordaba los datos, de cuando UPn dice que hay que adaptarse a la realidad sociolingüística, es que mira, la realidad sociolingüística nos dice que hay un 12,9, muy poco, pero es el 12,9% de vascohablantes integrales, podemos decir, y que hay un 10 y pico por ciento de vascohablantes que no son integrales, pero que están en proceso de aprendizaje o que son hablantes pasivos, lo que se llama hablantes pasivos. La realidad sociolingüística es esa, pero luego vemos que en la administración hay un 0,9% de los puestos de trabajo que tienen fijado el perfil de euskera. En la atención sanitaria, en todo el complejo hospitalario, que creo que son 4.000 trabajadores y trabajadoras, hay una plaza con perfil lingüístico. Entonces, si seguimos el criterio de UPn, es decir, vale, vamos a adaptar la realidad sociolingüística a los perfiles lingüísticos en la administración. ¿Tú sabes la de plazas y plazas y plazas que habría que sacar? No como mérito, sino como requisito. ¿El euskera? El dato podría favorecer a los 124.000 ciudadanos, tal y como se ha explicado, pero mi pregunta, ¿no? ¿Se puede opositar si está en la misma situación que si se dominan otros idiomas? Me parece que estamos desvirtuando el debate, si solo lo focalizamos ahí. Y además no es cierto. Nosotros, como el decreto ha salido publicado hoy, no nos ha dado tiempo a analizarlo en profundidad y estudiar todo lo que ahí se incluye, pero nosotros lo que tenemos claro es que nosotros no estamos en contra de la euskera, no sé por qué Bacarcho ha dicho del PSN, si no habíamos todavía ni fijado posición sobre el decreto, no lo hemos estudiado y tal. No, estaba hablando del PSN, pero bueno, al PSN también se la... Al PSN, el Partido Socialista no es sospechoso de ir en contra de la euskera. Como decía Coldo, impulsamos la modificación de la ley del vascuense para posibilitar el estudio de esta lengua en zona no vascofona, siempre y cuando hubiese demanda. Y él dice que no ha habido imposición con el modelo D en Tierra Estella, pues que le pregunten a los centros que se han encontrado con que algunos querían pedir el PAI y les han impuesto que ese tiene que ser el centro de referencia para estudiar el modelo D en esa zona. Y que vean cómo eso protege o desprotege a la escuela rural que nosotros tanto defendemos. Nosotros, las lenguas, el aprendizaje de los idiomas no estamos en contra, pero sí lo que pretendemos es que haya una igualdad, una equidad y una justicia para todos igual al acceso a las plazas públicas. Pero no estamos hablando solo de eso. Por lo que se ha esbozado en el decreto, hay que tener clara también la realidad de esta comunidad. Y es verdad que tenemos dos lenguas, que son dos lenguas propias, pero hay unas zonas en las que es lengua oficial y en otras que, bueno, pues no se habla, ¿no? En La Ribera, que es de donde yo vengo, pues el euskera no se habla. Y que te digan el tema de la rotulación o el tema de los carteles de las carreteras que se van a poner y tal, pues eso no entra tanto con el acceso a las plazas públicas, pero es una imposición o parece ser una imposición de ese idioma en una zona en la que no se habla, ¿no? Eso no, una imposición, como plantea en este caso el representante del Partido Socialista, todo lo que concierne a la imagen que también se proyecta de la comunidad. Por ejemplo, en la rotulación bilingüe, bueno, dando prioridad en este caso a la euskera y en segundo lugar situando el castellano justo al revés de como sucede en la actualidad, ¿no? De alguna manera vamos a analizar esta parte y no solo el acceso a la administración, que hemos empezado por ahí, quizá porque es lo más crucial. Rotulación bilingüe, primero euskera, después castellano. Oye, si todavía alguien se hace la pregunta que has hecho tú sobre si sin saber euskera te vas a poder presentar a una oposición a la administración, si todavía alguien se puede hacer esa pregunta, es que durante muchos años se ha estado viviendo una... También es culpa nuestra que no sepan ustedes explicar las cosas. Hemos estado viviendo una sociedad enferma, enferma. Claro que se puede presentar, cualquiera se puede presentar a cualquier plaza. La pregunta es si tiene algunas oportunidades. No sé si se puede presentar o no, si tiene algunas oportunidades. Sí. Cualquiera se puede presentar a cualquier plaza. Evidentemente, en unas zonas, ciertos conocimientos se valorarán más que en otras. Pero cualquiera, cualquiera, cualquiera. Y eso que quede claro. Y el que sepa inglés, francés, alemán y polaco, tendrá más puntos que el que solo sepa castellano. ¿O les parece anormal eso? No, pero a mí, por ejemplo, señor Martín, lo que no me parece normal es la obsesión con el Euskera. El plan de Euskera, una prioridad, gastarse 10,8 millones en el plan de Euskera. En tres años. Porque ustedes no han invertido nada en promoverlo, sino en todo lo contrario. Pero que no somos nosotros, en campaña electoral, recuerdo perfectamente unas declaraciones del portavoz de H. Bildu, donde decía que el Euskera es el instrumento necesario para la construcción nacional de Euskal Herria. Estoy esperando que me saques ese vídeo, porque no estás diciendo la verdad. Eso no lo hemos dicho nosotros. Eso lo ha dicho, oye, irrespetable que lo diga. Pero claro, la obsesión con el Euskera no es de este grupo. Sí. Por eso, insisto, realidad sociolingüística, solo el 12,9% de vasco parlantes en Navarra, solo el 6,6%, según los datos del gobierno de Navarra, lo utilizan habitualmente. Y por otro lado, la ley del Vasco en C. No imponer tampoco el modelo D en las zonas no vascófonas, como recordaba Jorge. ¡Aquí es estratégico para hablar con esos 10 millones! Se está ofreciendo el modelo D. Se está ofreciendo algo que ustedes fueron incapaces de hacer. No solo incapaces de hacer, sino que no quisieron hacer. No sé si se está imponiendo el modelo D o no, pero el gobierno de Navarra ha hecho campañas publicitarias para que la gente se inscriba en el modelo D y no lo está haciendo con otro tipo de modelos ni con otro tipo de programas por separar cómo hace el gobierno de Navarra entre el modelo D y el país. No es el primer gobierno que hace ese tipo de campañas. ¡Se revisa la hemeroteca! Que igual algo tenéis que escribirle también. Que yo no estoy diciendo si es el primer gobierno o no. Estoy diciendo lo que está pasando. Y estoy diciendo lo que está pasando en la realidad. Pero me llama la atención que un miembro del Partido Socialista me diga que estamos imponiendo el modelo D. Su gobierno en España decía, póntelo, pónselo. Eso era imponer cuando desde la derecha les atacaron diciendo que imponían. ¿Estaban ustedes imponiendo el uso del preservativo? Por favor. Están hablando del tema del preservativo para protegernos de la ciudad. Póntelo, pónselo y les atacaron de imponer el uso del preservativo. Pero nosotros estamos hablando de... Bueno, si vamos a ver, si había pedido la palabra hace rato... Imposición o ajuste a la realidad social. Bueno, eso ha sido un ejemplo que ha querido poner el señor Martínez de alguna manera para hablar de imposición o no. Para que comprendamos de alguna manera, aunque las realidades obviamente son muy muy diferentes. Y la señora Ruiz ha pedido la palabra. Pero me gustaría también que habláramos, por supuesto, de la rotulación. Como decía al principio, ¿qué imagen se proyecta de Navarra? Tiene que ir así en las zonas vascófonas, no vascófonas. Ya que nuestra comunidad está zonificada lingüísticamente. ¿Qué es lo que pretende el gobierno en este sentido con ese planteamiento que se aprecia precisamente en este decreto y en el marco de ese plan estratégico de la euskera? Bueno, pues este gobierno yo entiendo que lo que pretende es precisamente darle la vuelta a la situación anterior. ¿Qué imagen se proyecta de Navarra? Bueno, pues vamos a retrotraernos entonces a ver qué imagen ha proyectado de Navarra UPN durante décadas. Es la de que en esta comunidad no existía otra lengua más que el castellano. ¿No es cierto eso? Esa es el... ¿No es cierto? Los logos del gobierno de Navarra eran todos en estricto y único castellano. La utilización política no era la misma parte. Si hablamos en los términos de qué imagen se proyecta de Navarra, bueno, la que se proyectaba antes era de una comunidad monolingüe, cosa que no es cierto. O de que todas las personas que conformamos esta comunidad somos monolingües, cosa que no es cierto. Y que aquí hay dos lenguas. Eso en primer lugar. Entonces yo creo que ahora se cree proyectar que hay una lengua que aunque esté minorizada, precisamente porque está minorizada y es minoritaria, hay que darle un impulso. Y creo, creo que es un paso para dar la vuelta a las políticas nefastas que ha hecho UPN. Y creo que este plan estratégico y creo que el decreto, y ya digo que en fin, no estoy de acuerdo seguramente al 100%, pero creo que va en la línea de dar un valor, desde luego a un patrimonio que todos y todas deberíamos considerar como nuestro. Y a mí, de verdad, más que rabia, porque muchas veces me puedo enfurruñar, pero casi me da pena escuchar, escuchar, por ejemplo ahora al portavoz de UPN o al portavoz del Partido Socialista, en fin, pues decir, casi hacer alarde o, en fin, defender que no saber euskera es mejor que saberlo. Y defender, no, pero en la práctica, pero en la práctica y ahora acabo, mira. Yo lo que no quiero es que pongas en mi boca palabras que no he dicho. No, 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 estoy interpretando de vuestra actitud y de vuestras palabras, estoy interpretando, estoy sacando una conclusión. ¿Por qué no interpretas quién modifica la ley de Euskera? No, si lo dices que nadie se ha discriminado por no saber euskera, entonces digo, te devuelvo la pregunta. ¿Y por qué no valoras la posibilidad de estudiar el modelo en la Ribera que impulsó el Partido Socialista? Eso no... A ver, mira, a mí lo de hablar de imposición, de tal, mira, la gente aprende euskera así. La posibilidad de estudiar modelo en la Ribera no es algo que haya hecho Bildu. Eso lo impulso el Partido Socialista, pues ya hubo otro... Bueno, sí, con los votos de Bildu también, si no hubiera salido. Sí, sí, pero no lo hizo un destino a otro, no lo presenta activo a otro. En cualquier caso, yo acabo con esto. Yo, mira, hay un informe del Defensor del Pueblo hace unos años en el cual le recomendaba a la administración que, en fin, que dejara de valorar más el inglés más que la euskera, porque se estaba valorando como mérito en una comunidad donde la euskera también es lengua cooficial, en algunas zonas, se estaba hablando de la zona mixta, y donde se está valorando como mérito, con más puntuación, el inglés que la euskera. Y a eso había que darle la vuelta, por decir, bueno, el que no sabe inglés está discriminado. No, no, es que si sabe inglés tendrá más oportunidades, si sabe euskera también. Pero UPN lo que hacía era valorar más otras cosas y dejarlo de casa. Era como los espárragos, te coges los chinos y los peruanos y dejas los de casa, que se pudran en los campos. Eso es lo que ha hecho UPN. En este caso, regionalistas se suman a este carro en favor de la euskera, por ejemplo, en lo que concierne a la rotulación en bilingüe. Quizá ha quedado clara la posición en relación con el acceso a la administración pública o al trato de la euskera en el marco de la administración. Pero la presencia, en este caso preeminente, de la euskera frente al castellano en la rotulación, ¿en ese sentido los regionalistas apoyan el planteamiento que hace el gobierno cuatripartito o no? No, porque está claro que tiene el mismo sesgo de las políticas que llevan haciendo desde el comienzo de la legislatura. No somos nosotros los que iban a impulsar una oferta de empleo público con el 70% de las plazas de profesores en euskera. No éramos nosotros. Entonces, no hacemos un plan de euskera en el que se valore, para dar una subvención a una empresa, el perfil lingüístico en euskera, teniendo en cuenta que la mayoría de las empresas se encuentran en zonas no vascófonas y que exijan el conocimiento de euskera para dar subvenciones, o por lo menos para que se le valore más, o por ejemplo, que se valore el euskera, que se incremente el valor del perfil lingüístico en euskera para acceder a plazas en zonas de oferta de empleo público, en zonas no vascófonas. No, perdona, en zona mixta. Nos parece que no es el sentir de una modificación o de un impulso de euskera que upenería. Y la atención a la ciudadanía, porque es otro de los puntos que hay que tener en cuenta. Son muchas, por supuesto, y estamos mirando quizá los que pueden generar más controversia y que merece la pena un análisis por parte de las diferentes fuerzas. La atención en la administración, ¿cómo va a ser con este decreto para aquellas personas que dominen el euskera, para aquellas personas que dominen el euskera y el castellano? Bueno, las especificidades también de zonas donde principalmente se habla en euskera. ¿Cómo va a ser esa atención? Pero a ver, es que va a ser, yo creo que de la forma más lógica y natural. Hoy en día los ciudadanos y ciudadanas navarros tenemos reconocido el derecho a dirigirnos a la administración en castellano y o en euskera. La administración no está siempre obligada a respondernos, por ejemplo, en euskera. Pero nosotros, los ciudadanos, tenemos el derecho de dirigirnos a la administración en euskera. En la zona vascófona, lógicamente, la administración, si tú te diriges a la administración en euskera, te contestará en euskera. En el resto de zonas, en la zona mixta y en la no vascófona, dependía de la voluntad del gobierno o de la administración. Hasta ahora, cero. Cero. Responder en euskera a alguien que se dirigía a la administración en euskera, la voluntad era cero. En este momento, con este decreto, lo que se va a empezar a posibilitar es que la administración responda a ese derecho que tiene la ciudadanía. Es decir, que pueda empezar a responder en euskera a quien se dirige a la administración en euskera. Ese es todo el drama. Ese es todo el drama. ¿Dejará alguna vez quizá de ser euskera el centro de las disquisiciones políticas en nuestra comunidad foral? Yo espero que sí. ¿De qué depende? Normalizar el euskera. Depende de que el planteamiento es que algunos partidos intenten no politizar el euskera, que lo utilicen de verdad como una lengua, y que nos sentemos en una mesa a discutir, como hacen en otros países civilizados, sobre la promoción de una lengua minoritaria, pero sí quieren imponer. Voy a poner un pequeño ejemplo. Hecho real. Ayuntamiento de Monteagudo. Con el cambio de gobierno empiezan a mandarle zona no vascófona notificaciones en bilingüe. Un gasto, a mi entender, innecesario. Y la respuesta del gobierno es, hasta que ustedes no me manden una notificación de que no lo quieren en euskera, seguiré mandándoselo en bilingüe. Quiero decir, si esto no es imponer, que yo sepa, Monteagudo es zona no vascófona. Y lo primero que habría que preguntar es, si ellos quieren, si hubiesen querido que se lo manden en euskera las notificaciones, pues que se lo hubiesen preguntado y que no se lo hubiesen impuesto. Bueno, les pido un poquito de precisión, porque ya nos vamos casi de tiempo. ¿De qué depende o cómo se puede articular la vida política a Navarra para evitar la confrontación en torno a la euskera? ¿Hay voluntad política? Yo creo que, bueno, no sé si hay voluntad o no, porque lo que está claro es que hay unas posiciones que están muy a favor de la euskera, y no sé si podemos decir imponer o no imponer, pero sí extender ese modelo. Por ejemplo, como decíamos antes, con el modelo de a la zona de Tierra Estella, pero lo que tengo claro y creo que me parece raro que el gobierno no lo entienda es la realidad sociolingüística de esta comunidad. Y la realidad de la Ribera no es la misma que la de la comarca de Pamplona, por lo tanto hay que utilizar también los argumentos políticos que nos den la posibilidad de ajustarnos a la realidad que tenemos en esta comunidad. ¿Un idioma para la convivencia? El 13% de los ciudadanos norteamericanos hablan castellano o español. Y cuando Trump ha quitado de la web el castellano, ha habido un revuelo de toda la ciudadanía, de toda la inteligencia española, españolista, diciendo que no hay derecho y tal. Bueno, pues el 13%, los mismos, los mismos que en Navarra hablamos también euskera. Y luego, claro, hablan ustedes de imposición, pero me dejan que les diga una cosa. Yo podía dirigirme a ustedes en castellano, en euskera, entre otras, y me estoy dirigiendo en castellano. ¿Qué quiere eso decir que ustedes me están imponiendo el castellano a mí? No, perdona, pero hombre, que el artículo 9 de la Lorazna lo dice bien claro. Es la lengua oficial de Navarra es el castellano. Y tenemos otra lengua que es propia, que es el euskera. Sí, pero en nuestras relaciones personales, en nuestras relaciones personales, la Lorazna importa muy poco. Importa muy poco. Hombre, pero somos cargos públicos. Bueno, en nuestras otras tres, si yo me dirigiera a Jorge, quiero decir, independientemente de que seamos cargos. Si nos queremos comunicar, utilizaríamos un mecanismo de comunicación que los dos entendiésemos. Claro. ¿No? Y usted utiliza el castellano porque los dos nos entendemos en castellano. Si usted utiliza la euskera, la comunicación se termina. Se termina la comunicación porque es bidireccional. Si usted se dirige a mi euskera, hemos terminado la comunicación porque no nos vamos a entender. Evidentemente. En castellano nos entendemos perfectamente. ¿Y usted cuál utiliza? El que nos entendemos perfectamente. Evidentemente. Pero de ahí se deriva que luego algunos puedan utilizar que solo lo utiliza el 5,6 o el 6,5. Al margen de los datos. Claro. Una idea. Porque ahora estamos utilizando castellano, pero yo podría hablar en euskera perfectamente. Y ya no sería el 6,5 sino el 6,6. Y solo quiero que entiendan eso. Que la realidad sociolingüística es la que es... Ni posibilidad de debate. Dejamos los datos y vamos a escuchar en este caso a la señora Ruiz con quien vamos a acabar hoy el debate. Una idea de idioma para la convivencia, para el progreso, para la no confrontación en nuestra comunidad. ¿Será posible esto en esta legislatura? ¿Qué va a hacer el partido para ello? Yo espero, espero que algún día sea posible y creo que el plan estratégico se marca como objetivo precisamente eso. Creo que hay posicionamientos políticos tan inquistados con los argumentos que estoy escuchando ahora, por ejemplo. O sea, llamar imposición a que el ayuntamiento de Monteagudo se mande... Porque claro, yo entendería ese argumento si al ayuntamiento de Monteagudo le llegara por parte del gobierno de Navarra. Podría entenderlo, quizás no lo compartiría, pero entendería el argumento, ¿no? Es decir, bueno, las notificaciones del gobierno de Navarra estrictamente en euskera. Pero claro, que haya ese revuelo político o que realmente estemos escuchando que es imposición mandar en bilingüe es que el euskera les molesta. El euskera les molesta. O sea, es no querer ni verlo. No querer ni verlo. Entonces, desde ahí, espera, acabo el argumento, Óscar. Entonces, desde ese punto de vista veo todavía tan lejano, tan lejano, el momento en el que, sinceramente, nos sentemos a hablar de manera sosagrada de este tema desde un punto de vista constructivo y de atender a los derechos de la ciudadanía, de la ciudadanía, ¿eh? Bueno, aquí lo vamos a dejar y yo sé que todos, muy brevemente, porque nos tenemos que ir. En este momento, 15 ayuntamientos de la zona mixta han pedido y han votado su traspaso a la zona no vascófona. Al revés, al revés. Perdón, a la zona mixta. De la zona no vascófona a la zona mixta. Eso es realidad sociolingüística. Bueno, ideas que ven ustedes se confrontan con datos que se aportan por los diferentes representantes. Políticos con presencia en el arco parlamentario foral. Y la pregunta es esa. Veremos a ver la respuesta, ¿no? Si algún día el euskera deja de ser, como se suele decir, arma arrojadiza entre fuerzas de diferente calado. Bacar Chorri, muchísimas gracias por acompañarnos. Coldo Martínez, gracias de verdad. Es que ricasco. Es que ricasco. Es que ricasco. Es que ricasco, es que ricasco. Sin posición. Muchísimas gracias. Por supuesto, un idioma que amamos y que amo, por supuesto. Jorge Aguirre, muchísimas gracias. Y Oscar Arizkuren, muchísimas gracias. Así que a ustedes también, muchísimas gracias. Es que ricasco, biotez, biotez. Señor Martínez, señora Ruiz, señor Aguirre y señor Arizkuren. Gracias por estar ahí y hasta muy pronto. Adiós, agur. Gracias. 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 Gracias por ver el video.